Les damos la más cordial bienvenida a esta ascensión informativa que tendrá una duración de una hora. Esta sesión está siendo grabada y luego estará disponible en la página web del desafío Más Allá del Turismo en la sección de preguntas frecuentes. Y por favor tomen en cuenta que no va a estar disponible inmediatamente. Denos unos días hasta que podamos reconfigurar y subirlo. Los micrófonos de los participantes que hoy nos acompañan van a estar silenciados durante la duración de la sesión, pero ustedes van a poder eventualmente utilizar la opción del chat que se encuentra en la parte inferior de la pantalla para enviar sus preguntas. Esta funcionalidad será habilitada cuando terminemos de presentarles el contenido que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Esta sesión la vamos a dividir en dos partes. Primeramente vamos a hacer una presentación que explica lo que es el BitLab, la labor que hacemos en la región de América Latina y el Caribe. Y después vamos a mirar un paso a paso un detalle de en qué consiste el desafío Más Allá del Turismo. Y vamos a hacer después un repaso de la plataforma de aplicación en línea, unas sugerencias, consejos prácticos y después abriremos la sesión para responder a sus preguntas. Y sin más, damos inicio. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Nicole y soy la líder de cartera de proyectos de BitLab en Panamá. Y quisiera comenzar con unos minutos de explicarles quiénes somos. Entonces, Mónica, si me ayudas pasando, por favor. Comenzar por decirles que somos parte del Grupo Bit, una organización que se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en mejorar las vidas en América Latina. El grupo está conformado por el Bit, que trabaja de cara al sector público y por los cuales muchos nos reconocen por ese trabajo. BitInvest, que trabaja de la mano de actores del sector privado en proyectos de mayor escala y madurez, buscando también impacto y desarrollo. Y BitLab, que somos el equipo que hoy ha organizado este challenge y les vamos a estar representando y somos el laboratorio del Grupo Bit. Nuestra misión es impulsar la innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe. Y es básicamente buscar que todo el potencial que la innovación tiene incluya a las poblaciones más vulnerables. Si pasamos al siguiente, por favor. Incluya a las poblaciones más vulnerables mediante soluciones de mercados que puedan generar impacto transformar. Es decir, que la innovación tome en cuenta a todos, especialmente a aquellos que tienen menos oportunidades. Y como verán, tenemos 27 años de recorrido. Muchos dirán, 27. Bueno, será porque nos reconocerán como Fondo Multilateral de Inversiones o FOMIN, que ha sido siempre nuestra institución y la manera en que nos presentábamos al público. Sin embargo, hace unos tres años nos reinventamos, reposicionamos nuestro rol en el mundo del desarrollo y ahora estamos enfatizando mucho más nuestra parte de ser un laboratorio. Sí, eso mucho apalancando, como pueden ver, muchos años en construir lo que es hoy en día el ecosistema de innovación en la región. Y esto lo hacemos, si pasamos a la siguiente, no solamente con financiamiento, tenemos una variedad de instrumentos flexibles y con mayor apetito de riesgo hoy en día como el laboratorio, pero también contribuyendo conocimiento y conexiones de esos 27 años de historia. Siguiente. Y nuestras prioridades, dos que son muy claras. Uno, encontrar soluciones a muchos de los desafíos de desarrollo de nuestra región de América Latina. Y el segundo, identificar oportunidades. Estar moviendo el borde del sobre, digamos así, hacia ver dónde están las nuevas oportunidades. Y esto no es solo. Una de las cosas que más nos sentimos orgullosos en el BitLab es la fuerte capacidad de movilización de los actores del ecosistema, que ven en nosotros un potencial socio y lograr sus objetivos de desarrollo. Y un ejemplo puntual es un llamado que se hizo muy recientemente, cuando inició todo el contexto en el que estamos viviendo ahorita mismo del COVID-19, donde hicimos un llamado justamente a ver esas organizaciones que estaban pensando en maneras innovadoras, encontrar soluciones y logramos identificar nuevos socios. Veinte de ellos que están hoy en día trabajando en buscar distintas soluciones a los desafíos que presenta el COVID-19. Y nuevamente, porque lo que vamos a ver hoy es un desafío distinto, ¿verdad? Que también implica que para poder resolverlo necesitamos innovación y socios que quieran trabajar junto con nosotros y que vean ese valor que podemos traer a la mesa juntos para encontrar esos desafíos. Entonces, le paso la palabra a mi colega Dora, que les va a explicar los detalles de qué se trata el mismo. Gracias. BitLab, en colaboración con la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas, ha lanzado la convocatoria abierta de innovación más allá del turismo el pasado 15 de junio. Esta convocatoria es, o desafío, es el resultado de varias semanas intensas de escuchar a autoridades del sector turismo, a clientes, turistas, operadores de la oferta turística en la región y a los expertos del sector turismo del banco sobre la temática, sobre lo que estaba ocurriendo y sobre todo a raíz de la pandemia en el sector. Y el consenso general es que la crisis está ocasionando cambios estructurales en la industria del turismo. Y por tanto, es necesario que lo reimaginemos, que nos reimaginemos cómo va a ser el sector después de la pandemia. Sabemos que el sector es resiliente por naturaleza y ha pasado históricamente por muchos eventos desestabilizadores y ha resurgido. Y por eso creemos que ahora, con esta crisis, le brinda una oportunidad al sector para innovar, para recalibrarse y para resurgir, listo para crecer nuevamente y apoyar los esfuerzos de recuperación global, porque el sector turismo es además multisector. Toca en otros varios sectores, como el de transporte, salud, la industria aérea, tierra, mar. Y entonces, por eso es necesario que haya una conjunción de actores que empujen innovaciones para poder surgir de nuevo. Siguiente. Entonces, con este desafío, ¿qué es lo que busca BitLab? Buscamos identificar soluciones o modelos de negocio para revitalizar el sector turismo con cuatro características. La primera es que los modelos estén enfocados en dos, en una de las dos categorías, ¿no? Tenemos por un lado la categoría del desarrollo de la fuerza laboral y por el otro la de la sostenibilidad medioambiental. En la categoría de desarrollo de la fuerza laboral incluimos los temas que tienen que ver con invertir en una fuerza laboral calificada, bien capacitada, con nuevas habilidades que se van a necesitar en la fase de recuperación. Esto también incluye las habilidades para desarrollar nuevos productos, habilidades para utilizar Big Data o datos para inteligencia de mercado, desarrollo de nuevos perfiles, para oferta turística. En suma, habilidades digitales en general. Y luego, en la categoría de sostenibilidad ambiental, en esta nos queremos enfocar en los temas de preservación de la biodiversidad y de los frágiles destinos turísticos de nuestros países que reciben la carga enorme de visitantes. Y esto lo queremos hacer con medidas para conservar los recursos, la energía, el agua, procesos de gestión de residuos, adopción de enfoques de transición a la economía circular, ¿no? La reutilización de productos y subproductos. Además, esta categoría incluye las tan necesarias innovaciones de agrícolas, clima inteligentes, para satisfacer la demanda de los turistas por sistemas alimentarios más sostenibles, producción local, orgánica. Los cambios en general salen los patrones de consumo global, ¿no? Que apuntan hacia nuevas preferencias, como les decía, de producción más sostenible, orgánica, el turismo ecológico, agroturismo, y esos conceptos que buscan los turistas de hoy, de qué viene del mar a la mesa o del campo a la mesa. Entonces, son cuatro características. Hemos repasado la primera, ¿no? Estar en una de esas dos categorías. La segunda característica que buscamos en los modelos de negocio de este desafío es la adopción de tecnologías innovadoras para atraer al turista y devolverle la confianza en el destino. Hoy se habla de utilizar, por ejemplo, realidad virtual para animar y entusiasmar al turista a viajar o a volver. El uso de tecnologías para reservar toda la experiencia desde la salida del hogar hasta el regreso para asegurar que la experiencia no tenga ninguna sorpresa y sea sin contratiempos. Les recuerdo que uno era el turista antes del COVID y uno muy diferente es el que vamos a encontrar ahora después del COVID, ¿no? Y por supuesto, entre las tecnologías innovadoras está también el del análisis de datos para el desarrollo de los perfiles de los visitantes y esto también incluye las tan necesarias medidas de bioseguridad que se van a tener que adoptar en toda la cadena de valor del sector turismo. Las otras dos características son las que buscamos en todos los proyectos BitLab. Tienen que ver con la sostenibilidad financiera del modelo. Es decir, que una vez que se hayan agotado los recursos BitLab con los que contribuiríamos, pues pueda mantenerse en el tiempo y pueda seguir funcionando y dando los beneficios tan necesarios. Y la cuarta característica es que el modelo tenga un impacto económico, social y medioambiental. Es decir, que otorgue beneficios a las comunidades locales donde van a estar ubicados de esos destinos turísticos, ¿no? Siguiente. El alcance geográfico del desafío incluye 15 países, los que ustedes ven ahora en pantalla. Y esto se enmarca en un compromiso que tiene BitLab de apoyar a los países con economías más pequeñas y a los países insulares, ¿no? Entonces cubre aquellos 15 países que ustedes ven en pantalla y a estos le llamamos los 15 países objetivo. Y esto lo van a escuchar mucho, mucho, no solamente en el transcurso de la presentación, sino en los documentos que se han preparado para ayudar a orientar a los aplicantes en este desafío. Siguiente. ¿Quién puede preparar propuestas? Pueden aplicar innovadores, emprendedores con soluciones listas para su implementación, empresas públicas, privadas, agencias de innovación, empresas sociales, corporaciones, una variedad de actores. Entonces no estamos limitando porque lo que más queremos es que se forjen alianzas entre estos actores, ¿no? Que son fundamentales, todos estos interesados en la cadena de valor turismo para poder reactivar y empujar el sector. Ahora, el desafío está abierto a aplicantes de los 48 países miembros del banco. El enlace de cuáles son esos países está colgado en la página web del desafío. Esos aplicantes, para aquellos que se encuentran fuera de los 15 países objetivos, les estamos pidiendo que establezcan un acuerdo de colaboración con una organización dentro de esos 15 países, de los 15 países objetivos. ¿Por qué? Porque estamos buscando que las tecnologías, el conocimiento y las capacidades queden en esos 15 países objetivos que ahora estamos tratando de beneficiar a través de este desafío, ¿no? Otra característica importante que buscamos en los aplicantes es que tengan un expertise demostrado en el sector. Siguiente. Para aplicar. Lo primero que se debe hacer para aplicar en el desafío es revisar con sumo cuidado los documentos que se han desarrollado con mucho detalle para apoyar a los aplicantes. Tenemos dos tipos de documentos. Tenemos uno que le llamamos el de lineamientos, ¿no? Que si ustedes ya visitaron la página web, seguramente lo han visto. Es un documento que tiene más de siete páginas. Es muy detallado. Y ahí, en ese documento, les presentamos un contexto del sector. Digamos, el por qué estamos apoyando estas innovaciones. Y cómo, ¿no? Los distintos premios. Los premios, las oportunidades de financiamiento que se están ofreciendo, el cronograma, cómo aplicar paso a paso, ¿no? Entonces, ese documento es clave para consultar. En la página web también se ha desarrollado una sección de preguntas frecuentes. Como se mencionaba anteriormente, BitLab genera, lanza estas convocatorias con una cierta frecuencia. Y, entonces, hemos podido compilar las preguntas que normalmente recibimos de los aplicantes. Y es importante que las revisen, por favor. Y, luego, la forma de aplicar es a través de una plataforma en línea que se llama YouNoodle. Ya después, en unos minutos más, mi otra colega les va a dar un paso a paso de cómo utilizar la herramienta. Y unos tips importantes que hay que tomar en cuenta. Pero, básicamente, lo que buscamos en esa plataforma es que ustedes apliquen como en una forma de un pitch, que se llama, ¿no? O sea, en una forma muy concreta y concisa. Expliquen cuál es la problemática que están atendiendo. Cuál es la solución. Expliquen paso a paso la mecánica del modelo. En qué consiste en la solución que están presentando. Cuáles son los beneficiarios. Cuál va a ser, cuáles son los otros actores o socios estratégicos en el modelo de negocios. No, hay una serie de, en ese documento en línea y una serie de secciones que tienen un límite de palabras en el cual ustedes deberían, pues, poder detallar estos temas que les acabo de mencionar. Adicionalmente, en la plataforma también se les ha puesto para disposición un documento en formato Excel, que es un presupuesto. Es bastante sencillo. No estamos pidiendo un documento o un presupuesto detallado en este momento. Pero queremos tener una idea de los costos del proyecto, de las actividades que se tienen previstas, de cuánto va a ser el dinero con el que contribuye BitLab, los fondos de contrapartida que son con los que contribuye el aplicante, porque es así como funciona BitLab. BitLab añade un valor a ese proyecto, a esa idea, a esa solución que ustedes presentan hoy, ¿no? Con un financiamiento y con conexiones y con el gran conocimiento que tenemos después de haber estado décadas trabajando en la región, pero necesitamos esos recursos de contrapartida. Y, por tanto, en el sistema también se deberán cargar cuatro otros documentos legales importantes requeridos que necesitamos. Uno tiene que ver con una carta, ¿no?, donde explicitan ustedes cómo van a contribuir con esos recursos de contrapartida. Después también tienen que indicar cuál es una copia de su constitución legal, la incorporación, los estatutos de su organización. Y también estamos pidiendo que carguen los más recientes estados financieros que han sido auditados posiblemente antes de COVID. Para aquellos aplicantes de aquellas organizaciones que están fuera de los 15 países objetivos, que se animan a apoyar con transferencia tecnológica y a crear una asociación, una alianza con una organización dentro de esos 15 países objetivos, para ellos estamos necesitando mirar un acuerdo conjunto de colaboración. Les quiero reiterar que el desafío está enfocado en apoyar estos 15 países objetivos y queremos que estas ideas, estas tecnologías y estas capacidades residan en esos 15 países objetivos. Por tanto, el acuerdo de colaboración es básico. Los criterios de evaluación con los cuales cada aplicación será rankeada en distintas etapas que tenemos un grupo de especialistas de sector turismo que van a estar mirando las aplicaciones de cerca. Los criterios con los que van a ser evaluados son los mismos criterios que requerimos en BitLab para todos nuestros proyectos. Y tienen que ver con el nivel de innovación del modelo, ¿no? ¿Cómo se abren esos nuevos mercados? ¿Cuál es la idea novedosa que están trayendo a la mesa para el sector y para el país? El grado de impacto social y ambiental, ¿cómo se benefician esas comunidades, no? Normalmente, ¿dónde están esos destinos turísticos? Hay extra puntos para aquellos modelos de negocio que además incluyan a grupos y comunidades excluidas, ¿no? Como mujeres o pueblos indígenas o grupos de gente con discapacidades o simplemente comunidades de escasos recursos. Los modelos tienen que tener potencial de escalabilidad porque queremos ser capaces de que después de que con nuestro financiamiento el modelo de negocios de repente se pueda replicar no solamente en otra región del mismo país, pero quién sabe en otro país se puede escalar, ¿no? Se pueda llevar a mayor escala. El modelo, además, otro criterio importante es el de la sostenibilidad financiera que había mencionado como una característica básica, ¿no? Normalmente los proyectos de BitLab se ejecutan o se implementan en un lapso de dos a tres años, un poquito más de tiempo cuando son préstamos. Vamos a ver muy de cerca la capacidad del aplicante y de sus socios estratégicos. Los aplicantes y coaplicantes tienen que tener, como había mencionado, una expertise en el sector, pero además tienen que tener una capacidad de gestión financiera y una capacidad de llevar adelante este proyecto cuando se les asignen los recursos y finalice la fase interna de aprobación. Y además tiene que ser ejecutable, implementable. O sea, tiene que tener las condiciones para que sea viable su ejecución en el país. Siguiente. Premios. No es mi palabra favorita, pero es lo que se estila en estas convocatorias, en las convocatorias de esta naturaleza. Los premios para los aplicantes, una vez que hayan sido seleccionados y que su modelo de negocio haya sido debilamente analizado, se haya evaluado su capacidad, se haya firmado por ambas partes, por el parte de BitLab y por parte del aplicante, seleccionado un acuerdo legal. Es decir, noten que ustedes que el financiamiento no va a ser una cosa automática que se le otorga al aplicante seleccionado. Eso está también muy explicado y muy detallado en el documento de lineamientos. Una vez que se ha pasado por esta fase de debida diligencia y de construir el modelo, el proyecto, BitLab otorga un financiamiento para estos modelos de negocio de un financiamiento no reembolsable, que nosotros le llamamos donaciones, que va en un rango de 250 mil a 500 mil dólares. Y también financiamiento reembolsable, préstamos, que va de 500 mil a 2 millones de dólares. Otro premio es la posibilidad de ser parte de la red global de BitLab de innovadores. Esta red tiene amplias oportunidades de participar en eventos, en estudios, en otras comunidades de práctica y de innovadores. Es decir, realmente se le otorga muchísima visibilidad a nivel regional, ¿no? Y para finalizar, solamente comentarles un poquito cómo estamos en términos del tiempo, del cronograma de este desafío. El desafío se lanzó el 15 de junio, lo que significa que al día de hoy estamos en menos de un mes de que finalice. El cierre de presentación de aplicaciones está previsto para el día viernes 31 de julio a medianoche. Les quiero animar a que no esperen al último día para presentar sus aplicaciones. Si bien es por naturaleza si lo hacemos y esperamos siempre hasta el último momento, no esperar hasta las 11 de la noche para subir las aplicaciones porque todo puede ocurrir, ¿no? Hay fallas con el sistema de luz, el internet, y entonces tomarse su tiempo para esa aplicación que seguramente han venido trabajando muchos de ustedes con tiempo y con mucho esfuerzo, pues dénse unas horas para poder subirla, ¿no? El día 31 de julio. Una vez que se han recibido todas las aplicaciones y se cierra la convocatoria, lo que va a suceder es que nos vamos a dar un mes o tal vez unas 6, 8 semanas que van a ir desde el principio del mes de agosto hasta posiblemente mediados de septiembre para hacer una revisión de esas aplicaciones, ¿no? Como les comentaba, hay todo un grupo de expertos que van a fungir la función de jurado y entonces vamos a hacer una preselección y vamos a también hacer un proceso de debida diligencia donde vamos a conocer a los aplicantes, vamos a indagar aún más de cerca en qué consiste el modelo para entender mejor cuáles son las preguntas que nos han surgido de la lectura de un pitch online, de un documento simple, conciso y concreto, ¿no? Y después procederíamos a hacer una selección final como BitLab de cuáles son aquellas aplicaciones que han cumplido con todos los criterios y que estarían listas para iniciar y transformarse en un proyecto de desarrollo con el apoyo de BitLab. Anunciaremos las propuestas seleccionadas posiblemente a finales del mes de septiembre y lo más probable es que pongamos toda clase de anuncios de cómo vamos avanzando con la revisión y obviamente el anuncio de las propuestas en la página web de la convocatoria. Así que esa es la mejor forma de enterarse de cómo vamos con los temas. Y con esto le doy paso a mi colega que les va a hablar de la aplicación en línea. Gracias. Bueno, quisiéramos compartirles algunos tips y consejos para preparar su aplicación. Les recordamos que pueden visitar las preguntas frecuentes para ver todas las preguntas antes de someter su, si tienen alguna duda, ¿no?, al estar preparando su aplicación. Pero particularmente les queremos decir que en la pregunta 11 hay un formato PDF de la aplicación en línea. Sabemos que muchos de nosotros estamos, bueno, trabajando remotamente y la conexión de internet a veces nos falla. Entonces, por eso compartimos ese documento PDF para que ustedes puedan ver todas las preguntas que se les estará haciendo en la aplicación en línea de YouNoodle. Entonces, una recomendación es que pueden ver este documento y llenar, trabajar su aplicación en un documento Word y después plasmar todo ese contenido a la plataforma de YouNoodle. Porque sabemos que muchas veces nuestras conexiones a veces fallan. Entonces, siempre es mejor trabajar en un documento Word para que no se nos pierda ninguna información. Ahora les voy a dar un repaso de cómo sería la aplicación en línea. Como verán en la página principal del desafío, más allá del turismo, en la parte de arriba donde dice Aplica, ustedes pueden hacer clic y les llevará a la plataforma YouNoodle. Ahí es donde estamos recopilando todas las aplicaciones en línea. Ustedes pueden crear su cuenta, ya sea directamente desde la página YouNoodle o si no, también usando su cuenta de Facebook o también de LinkedIn. Cuando crean su cuenta, un consejo es que para la contraseña, el password, tiene que tener una mezcla por lo menos de un número y un carácter. Una vez de que hayan creado su cuenta, les aparecerá esta imagen que les dará inicio a que puedan crear su postulación. Le hacen clic a ese botón y van a ver toda la aplicación y pueden llenar su información. Por favor, también notar que algunas de las preguntas tienen palabras límites. Entonces, entre más detallado puedan poner la información en la aplicación, sería mejor porque eso es todo el contenido que los evaluadores van a checar a la hora de hacer la evaluación. Pero en específico, también les queríamos comentar, como comentó mi colega anteriormente, que les estamos dando una plantilla del presupuesto, donde dice presupuesto detallado, donde ustedes tendrán que poner las principales actividades de su proyecto, también la contribución del banco y de ustedes, la contraparte. Y en caso también, si es que tienen un coaplicante. Una vez que esté llenado este documento en Excel, con toda la información, lo pueden guardar en su computadora y después, ese documento se tendrá que adjuntar en esta parte, donde dice navegar, donde podrán subir ese archivo y ya quedará grabado. También les recordamos que tendrán que subir los documentos requeridos, como mencionó antes también mi colega. Y todo se sube por medio de la plataforma. Por último, también, mientras ustedes están presentando su aplicación, tienen la disponibilidad de guardar la información. Así es que no se les perderá, pero también sabemos que muchos a veces tenemos miedo con nuestras conexiones, por eso les recomendamos también trabajar en un documento Word, pero también en línea pueden grabarlo y se les va a quedar toda la información que han puesto. Pero tienen que poner guardar. Si no hacen clic ahí, entonces no se les va a grabar. También tienen la opción de borrar su postulación. Por ejemplo, hay veces en que muchas personas suben varias aplicaciones y luego no se acuerdan, ¿no?, de cuál era la última versión. Entonces, para que no se confundan, también tienen la opción de borrar. Y por último, cuando ustedes ya han llenado toda la información, tendrán este como taskbar o el porcentaje de cómo están avanzando en su aplicación. Cuando ya están listos, esto quiere decir que toda la información requerida está debidamente llenado, se les va a decir 100% completado. Y después tendrán que hacer clic en la parte de abajo de su postulación, donde dice enviar postulación. Es muy importante que hagan clic ahí para que podamos recibir su aplicación. Si no lo hacen, no vamos a saber que está listo, ¿no? Cuando hacen clic ahí, les va a llevar a una confirmación diciéndoles que su postulación fue debidamente enviada y ya nos llegará a nosotros. Y por último, también les llega una confirmación en su correo electrónico diciendo que su postulación fue enviada satisfactoriamente. Y bueno, estos son unos pequeños tips y consejos para que puedan llenar su aplicación. Gracias. Gracias. Me voy a tomar aquí unos minutos para dejar que ustedes, si desean, descargar ese código QR que está en pantalla, donde les va a llevar a la página web del desafío. Asimismo, internalizar que tenemos este buzón de correo electrónico que se llama beyondtourism.org, donde estamos recibiendo todas sus preguntas y que no duden en contactarnos a través de ese correo para poder responder a sus inquietudes y a sus preguntas inmediatas. Muchas tienen que entender que hay muchas que son muy caso por caso. Entonces, si bien algunas se van a solventar inmediatamente cuando ustedes lean los documentos de alineamientos o revisen las preguntas frecuentes, puede ser que cuando estén preparando su aplicación tengan otras preguntas puntuales, pues les invito a que nos escriban. Bueno, acá me quisiera tomar unos minutos para darles unos mensajes generales que han surgido de preguntas y de conversaciones que hemos tenido en torno a esta interesante convocatoria. Lo primero decirles que este desafío no es una facilidad o un programa de emergencia. No lo es. Para eso están los recursos que la parte del sector público del BID ha gestionado ya con los gobiernos, en los diferentes países de la región y los gobiernos han tomado las medidas de muy corto plazo para atender a esas necesidades emergentes y con provisión de líneas de crédito, subsidios fiscales, diversificación de ingresos, entre otros, ¿no? Este desafío pretende apoyar la innovación, la creación de nuevos mercados, las ideas emprendedoras, las nuevas propuestas de valor, ¿no? Porque ese es el mandato del BIDLAB, ese es el mandato del Laboratorio de Innovación del Banco, ¿no? Y para eso están destinados los recursos y capacidades de BIDLAB. Ahora, reconocemos que lanzar un desafío en momentos de crisis implica un gran reto, ¿no? Sobre todo en términos de lo que es contrapartida local, que es lo que nosotros necesitamos siempre levantar en nuestros proyectos. Pero también queremos animarles a que establezcan alianzas con otros actores o interesados de la cadena de valor turismo, ¿no? Creemos que si se generan estas colaboraciones entre varios grupos de interesados, entonces se va a lograr llegar incluso más allá y se va a poder hacer una aplicación o presentar un modelo de negocio que tenga incluso un mayor alcance y un mayor impacto. Ahora, nos ha pasado en convocatorias de otras temáticas que nos imaginamos cuál va a ser la clase de ideas que van a venir, que vamos a recibir a través de estos desafíos, de estas convocatorias abiertas de innovación y luego quedamos altamente sorprendidos con lo que recibimos porque las ideas son muchísimo más novedosas y vienen directamente de los expertos en los sectores como son ustedes que nos están escuchando ahora, ¿no? Entonces, como seguramente muchos de ustedes saben, este, esta convocatoria, este desafío no es el primero que se ha lanzado. Se han lanzado muchísimos antes. Estoy segura que hay muchos ocurriendo en este momento y vendrán muchos después. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento a nivel global de la importancia del sector turismo y de la importancia de transformarse. Estas tendencias que hablamos de adopción de tecnologías no son nuevas. De esto se ha venido hablando desde hace mucho tiempo atrás y lo que estamos haciendo ahora simplemente desde este laboratorio de innovación es tratar de apoyarles para seguir empujando esa transformación, esa revitalización y esas ideas con tecnologías, ¿no? Ha habido una, se ha lanzado una variedad de hackatones, ideatones, convocatorias abiertas, concursos globales para estimular esa innovación que es tan necesaria. Entonces, cuando muchos de ustedes me preguntan y me dicen ¿qué ejemplos, qué ideas nos pueden dar? No queremos plasmar esos ejemplos porque yo sé que hay mejores ideas que van a surgir de ustedes, pero me quiero tomar unos minutos para darles unos ejemplos justamente de esas convocatorias que hemos visto que se han desarrollado en otras regiones y en otros países dentro y fuera de la región, ¿no? Están medidas de seguridad e higiene, ¿no? Apoyadas en aplicativos que facilitan que el turista viaje desde su casa hasta el punto de destino y regrese y todo queda grabado, pues, en ese aplicativo, ¿no? Hay chatbots para hacer reservaciones. Hay aplicativos que reconocen patrones de movilidad para manejar el flujo de visitantes, esto con base en inteligencia artificial. Ahora se están utilizando robots para el servicio y para limpieza. Hay métodos de gamificación para monitoreos emocionales. En los hoteles ahora se están estableciendo recepciones que son libres de contacto, para registro libre de contacto. Hay un aplicativo que reduce, que ayuda a que las aerolíneas reduzcan significativamente la carga de centros de servicio o centro de llamado, permitiendo que los pasajeros mismos puedan hacer sus propias reservaciones y manejar sus procesos de reembolso. Hay chatbots para que los gobiernos se comuniquen directamente con los visitantes apenas llegan a su país en cualquier idioma. Hay tours virtuales y aplicativos que se comunican con el viajero en tiempo real y dependiendo de la proximidad donde está ubicado, le pueden indicar qué atracciones se encuentran cerca y orientarle y dirigirle para seguir animando al viajero según su ubicación a visitar otros destinos. Hay una red social muy famosa que conecta a viajeros globales, no solamente entre ellos, estando en sus sitios de sus hogares, sino que también con comunidades locales para aprender de la música de la zona o cocinar un plato típico o simplemente hacer amigos. Realmente hay toda clase de innovaciones, pero un modelo muy interesante reciente que hemos visto en BitLab, que nos llamó mucho la atención, que podría ser un buen ejemplo, porque calza magnífico en la categoría de sostenibilidad ambiental, es un modelo de gestión de desechos orgánicos que monitorea la generación, gestión, transformación y comercialización de estos residuos, todo bajo una lógica de economía circular. Acá en este modelo con tecnología, se miden los desperdicios orgánicos, se les pesa, se captura la imagen del residuo, la composición calórica, el volumen y luego se minimiza la generación del residuo y se valora el residuo para que se pueda tomar una mejor decisión para su mejor uso y ahí participan varios actores de la cadena de valor de este sector turístico, recolectores, transportistas, las pequeñas empresas transformadoras, etc. Y pues solamente quería tomarme unos minutos para darles estos ejemplos porque es algo que nos piden con frecuencia. Y sin más, entonces quisiera invitarles a que escriban en la opción de chat que se encuentra en el extremo inferior de la pantalla sus preguntas para empezar a contestarlas acá con el apoyo de mis colegas. Así que adelante, por favor. Ya veo la primera. Muy bien. Dice, si en el proyecto necesitamos competencias, debe ser, con las cuales no contamos internamente y buscamos un socio externo como una agencia de marketing, esta nos ayuda a armar el presupuesto y el alcance. Se permite que si somos seleccionados poder contratarlos como parte del proyecto para no tener que contratar a alguien que no está alineado con lo que buscamos. Bueno, esa es precisamente la clase de pregunta de un modelo de negocios que habría que analizar más de cerca y que no quisiera generalizar en decir qué clase de empresa es con la que se deben aliar. Pero ciertamente ese tipo de alianzas es las que buscamos. Alianzas para sacar adelante la contrapartida del proyecto o alianzas donde se combinen las capacidades técnicas y la trayectoria de los dos aplicantes en una sola. Vamos con la siguiente. Dice, ¿qué reportes implica este llamado? Por favor, escríbanos al buzón de correo porque no entiendo qué reportes implica este llamado. Este desafío implica llenar la aplicación en línea que ya mencionamos, pero no sé si se refiere a eso específicamente o si alguna de mis colegas tiene una idea de cómo responder esta pregunta. No, le pediría a María Amalia que por favor nos expanda un poquito más en el chat a qué reportes se refiere y le contestamos. Perfecto. Acá dice la siguiente pregunta. Si hay dos organizaciones, pero en países diferentes, que quieren implementar el mismo proyecto, ¿se puede solicitar desde los dos países por medio de cada una de estas organizaciones? Bueno, acá lo que tenemos que entender es que lo que estamos apoyando es una idea. Puede ser una idea que se pueda implementar en dos países. Si es eso a lo que nos referimos, la respuesta es que sí. Una idea, un modelo, una innovación en dos países definitivamente. E implementar por cada una de esas organizaciones de los distintos países también. ¿Las intervenciones pueden implementarse en más de un país? Por ejemplo, Belice, Guatemala, Honduras a la vez, sí. Tiene que ser un modelo obviamente aplicado a las características, ¿no? Y a los contextos de cada uno de esos países. Tiene que tener esa flexibilidad del modelo, pero la respuesta es que sí. Siguiente, ¿cuál es la duración que se plantea para la ejecución de los proyectos? Normalmente, los proyectos que reciben recursos no reembolsables de donación tienen una duración promedio de dos a tres años. Para los proyectos que reciben el financiamiento reembolsable, es un poquito diferente. Hay unos plazos que son de desembolso un poco más amplios. Estamos hablando tal vez un par de años más. Pero todo depende del modelo, ¿no? Son promedios lo que les estoy diciendo. La siguiente pregunta. ¿Habrá otro cohorte de este llamado o este ser el único? Por el momento, BitLab no tiene planificado hacer otro llamado, otro desafío que apoya al sector turismo en estos 15 países objetivos. Entonces, me atrevo a decir que es el único. ¿Cuántos proyectos por país están dispuestos a apoyar? Esa es una pregunta que recibo mucho. Y la realidad es que no podemos decir hoy por hoy con cuántos proyectos nos vamos a quedar después del desafío porque todo depende de qué se reciba. pero no tenemos una cuota por país. Lo que sí tenemos es un límite de recursos financieros y humanos que no nos permitirían apoyar necesariamente a todos los países. No sabemos de este momento los proyectos porque todo depende del tipo de modelo que necesitemos y cuántos financiamientos se vaya en tal o cual modelo. Entonces, no, no lo tenemos lamentablemente. ¿Cómo se deberá realizar la rendición de la contrapartida en efectivo y en especie? ¿Mediante las facturas de gastos e inversiones realizadas u otro método? Acá quisiera pedirle a mi colega que me ayude respondiendo a esta pregunta en su experiencia en el terreno. Sí, correcto. El tema de las rendiciones de la contrapartida, les diría que primero a este nivel tal vez no se preocupen por ese detalle porque eso ya asume que han sido seleccionados y estamos trabajando en la ejecución. Pero en ese caso, sí, hay todo un procedimiento que incluye la revisión de facturas y tiene que estar todo muy bien documentado para poder, en efecto, ver que se ha cumplido con el compromiso de aportar tanto en especie como en efectivo la contrapartida que se acuerde. Muchas gracias. Vamos a la siguiente. Son dos preguntas. ¿El proyecto puede ser implementado en varios países elegibles? Y la respuesta es que sí. Segundo, ¿se puede aplicar a donación únicamente y una combinación de fondos no reembolsables y préstamo? En la generalidad, las aplicaciones vienen solamente para un tipo de financiamiento, pero en convocatorias anteriores sí hemos tenido casos donde se ha hecho una combinación de fondos. Nuevamente, si el modelo necesita y es justificable el que absorba estos dos tipos de financiamiento, adelante. En la documentación financiera, ¿es permitido presentar los estados financieros auditados de 2018? Esta pregunta es frecuente porque nos indican que hay, obviamente, los estados financieros del 2019 estaban supuestos a ser auditados en el 2020 y por el retraso de la pandemia, hay una cierta, yo animaría a subir toda la documentación lo más reciente posible. Soy emprendedor, ¿puedo aplicar al programa? No tenemos registros financieros. Javier, escríbenos, beyondtourism.org, escríbenos para entender exactamente a qué te refieres, en qué país estás y cómo podríamos darte un apoyo con conectarte con otros actores también del ecosistema emprendedor local. Acá, alguien de Perú, nos estamos postulando, necesitamos unirnos para hacer una alianza con uno de esos 15 países o postular solos. Lamentablemente, si es una organización que está en Perú, no puede postular sola. Queremos beneficiar a los 15 países objetivo en los que nos estamos enfocando en este desafío y entonces, por eso animamos a que aquellas organizaciones que quieren replicar su idea en otros países establezcan una colaboración. Si ha habido alguna conversación con algún país en particular, igual. Elsa, nos escribes y vemos cómo podemos empujar desde nuestro lado con las conexiones que tenemos en todos los países. ¿Cuántas iniciativas podemos enviar? Bueno, si hay más ideas y más modelos sostenibles financieramente y no hay un límite de iniciativas, la verdad, que se pueden postular. Sí, hay una serie de ideas presentadas. Adelante, adelante. Revisar, por favor, los lineamientos para asegurarse que calzan perfectamente en esas cuatro características y en esas dos grandes categorías. Sobre el cofinanciamiento, ¿qué tipo de cofinanciamiento se puede utilizar? ¿Y puede utilizarse cofinanciamiento que no es en el mismo periodo del proyecto? Me imagino que se refiere la pregunta a la contrapartida. Le paso esta pregunta a mi colega. Con mucho gusto. El tema de la contrapartida la voy a responder en dos partes. La primera es que la contrapartida esperamos que sea un 50% del monto que solicitan, o sea, que tengan esto muy en cuenta cuando están diseñando el presupuesto de su proyecto. Es decir, que se imaginan que BitLab aporte 250 mil dólares, estaríamos esperando que su organización también aporte 250 mil dólares en recursos y estos 250 mil a su vez se pueden dividir en un 25% en especies y un 25% en efectivo. Y pues sí debe ser cofinanciamiento en el sentido de que eso debe, si decimos que el proyecto es de tres años, ese aporte debe ocurrir durante esos tres años, no posterior a los tres años. Espero que eso responda a la pregunta. Muchísimas gracias. Vamos con la próxima. ¿Las intervenciones pueden implementarse en más de un país? Por ejemplo, ¿Belice, Guatemala y Honduras a la vez? Sí. Creo que ya respondimos a esa pregunta de que si el modelo de negocios es lo suficientemente sólido y adaptable a los contextos de los diferentes países, por supuesto, adelante. ¿Qué nivel de detalle requieren o aconsejan poner en el presupuesto? ¿Nuestra idea es colocar por categoría los distintos rubros de nuestro cash flow o es mejor entrar a mayor detalle en cada una? Si es que has tenido oportunidad de revisar el presupuesto, te vas a dar cuenta que es bastante amplio, no es un presupuesto detallado, es más una idea de cómo se utilizarían los recursos en grandes, en amplias categorías. Entonces, no es necesariamente un registro contable. Y si a eso puedo agregar, piensen en que están haciendo un pitch, un suficiente nivel de detalle para que quien tiene que evaluar pueda entender hacia dónde están dirigiendo los recursos. Excelente, gracias. Vamos con el próximo. Se sube el proyecto dentro de este tiempo que ustedes revisan, mes de agosto y principios de septiembre. Si les surge una duda o por la naturaleza del proyecto, es necesario que el postulante aporte un documento o aclare parte del postulado. Ustedes solicitarían y se podría hacer la aclaración o una vez que se haga la postulación, se cierran todas las posibilidades. Bueno, la idea de este documento pitch en línea es tratar de que ustedes aprovechen al máximo esos espacios para explicar en detalle, pero de una forma, pues es un arte, ¿no? El explicar en qué consiste la característica del proyecto en un documento en línea. Si es que es lo suficientemente llamativo y cumple con los criterios de evaluación previstos y con las características que estamos buscando, entonces nosotros procederíamos a hacer un proceso de debida diligencia. Esa debida diligencia incluirá que nosotros contactemos directamente al aplicante y hagamos más preguntas que nos hayan surgido durante la revisión de la propuesta o aplicación. De ahí habrá oportunidad, pues, de hacer más aclaraciones, de ahondar más en qué consiste el modelo, cuáles son los pasos, quiénes son los principales actores, pero les animo a que cuando lo escriban en línea lo hagan de la mejor forma posible para que sea lo suficientemente atractivo para que capture la atención de los miembros del jurado calificador. Dice, los fondos de contraparte podrían ser por intercambio de equity de participación en el proyecto. Nosotros no manejamos ese tipo de intercambio. La verdad, no sé si mi colega tiene alguna idea o ha pasado por algo así. En la convocatoria, ahorita mismo, estamos abriendo para instrumentos de financiamiento no reembolsables, es decir, donaciones y préstamos. Sin embargo, te aconsejaría, Óscar, que igual postules, porque sí tenemos otros instrumentos que excepcionalmente podrían ser considerados en la convocatoria y si lo vemos suficientemente viable, podemos tener una conversación al respecto. Entonces, yo diría, tómate el riesgo, postula y vemos si encajan en ese instrumento que usamos con poca frecuencia, pero lo tenemos en el portafolio. Acá tenemos, gracias, otra pregunta que habla del tipo de reportes que tendrá que presentar. Me estoy imaginando que esta pregunta tiene que ver con los estados financieros auditados y es que ya sí ya fue contestada anteriormente y si no, todavía no me queda claro lo de reportes. Esta es María Amelia, que había hecho la pregunta anteriormente y yo le pregunté más detalle. María Amelia, BitLab tiene una serie de formatos muy específicos donde pedimos que reporte temas financieros, temas de resultados, etcétera. Y nuevamente les diría, no se enfoquen tanto en lo que viene después de que sean seleccionados, sino más bien en tener una propuesta suficientemente robusta para que lleguemos a ese punto y en ese momento lo abordamos. Nos gustaría saber si un ayuntamiento seguramente quiere decir puede liderar un consorcio de varias instituciones. ¿Así es como se entiende? Me parece que sí, esa es la pregunta. Sí. A ver, el desafío está abierto a varios actores del sector público y privado. Si se ajusta el modelo que está pensando dicho ayuntamiento con este consorcio de instituciones a las características, sí, adelante. De ninguna manera estamos restringiendo a cualquier actor del ecosistema o de la cadena del sector a que participen. Así que adelante. ¿Pueden ahondar más en el tipo de contrapartida aceptada? ¿Qué parte puede ser en especie? Si quieres yo tomo esa pregunta. Nuevamente, piensen, doy nuevamente el ejemplo. Si están postulando para una posible financiación de BidLab de 250 mil dólares, por decir un número, la contrapartida debería ser también de 250 mil. Es decir, somos socios y ambas partes ponen en la mesa. Pero esos 250 mil que esperamos de los socios a su vez se dividen mitad mitad en especie y en efectivo. La naturaleza específica depende de cada proyecto. Entonces habría que ver qué es lo que agrega valor y apunta hacia cumplir los objetivos del proyecto y eso se considera como factible. Muchas gracias. De todas maneras, en el documento de lineamientos hay un desglose de cuáles son los costos que se cubren y que no se cubren con recursos BidLab. Le sugiero también revisar eso. Y después dice, si el proyecto lo presenta una organización sin fines de lucro, pero la propuesta implica ejecutar la iniciativa con una empresa especialista, la propuesta debería ser presentada por ambas organizaciones o la presenta solo la ONG. El desafío está diseñado para que se presente con coaplicantes, precisamente por las alianzas que queremos estimular. el aplicante principal debería ser aquel que tiene el músculo financiero, el que tiene la mayor capacidad. Digamos que ese vendría a ser el aplicante principal. Dice, algo técnico, dado el trabajo remoto, el proyecto lo estamos trabajando entre varias personas. Ya hemos subido una parte, pero abrimos la cuenta en YouNoodle mediante LinkedIn. ¿La plataforma permite compartir esta apertura con otras personas? Acá le voy a dejar esta a nuestra experta en YouNoodle. Sí, ahí, bueno, sabemos que muchas veces trabajan en conjunto, pero lo que recomendaría es que usen la misma cuenta de YouNoodle y compartir la contraseña con las otras personas para que todos trabajen de la misma solicitud. No es lo ideal porque ahí, bueno, cuando muchas personas meten mano es medio complicado, pero esa sería una solución que les podemos recomendar, ¿no? Y si no, siempre recomiendo que la persona que tenga la cuenta de donde se solicita la aplicación, esa es donde se va a centralizar todo, ¿no? Si tienen más preguntas, por favor, nos escriben a beyondtourism arroba y adb.org. Y creo que con esto, lamentablemente, tenemos que cerrar la sesión de hoy. Hay varias preguntas que les animo que nos escriban directamente al buzón de correo electrónico para tratar de ayudarles o redirigirles con nuestros colegas en las oficinas BitLab en cada uno de los países de estos 15 países objetivos donde nos acompañan. Y por hoy, pues, vamos a cerrar la sesión. Les agradezco mucho. Les recuerdo que esta sesión va a estar disponible la grabación en la sección de preguntas frecuentes de la página web del desafío. Y quería agradecerles mucho su participación, mucho su interés y espero que nos escriban y no se olviden que en menos de un mes cierra el desafío. No esperen hasta el último minuto, no esperen hasta las 11 y media de la noche para subir la aplicación. Trabájenla y déjenos que les ayudemos y sobre todo enfóquense en la idea y en la innovación. Eso es lo que más nos interesa ahora. Y ya después la vamos trabajando juntos y nos vamos imaginando cómo vamos transformando esa idea fabulosa en un gran proyecto de desarrollo para nuestra región. Me despido y muchas gracias. 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 Gracias.